¡P***** no me tengo ni que mover güey! Ay no se haces. Y no dijo que me va a pegar en la noche. No, no se quise, no se joder. Yo ahorita que sea la última vez iba a poner un traje de baño. ¿Si? No mame, ya no traje güey. Y... ¿Cuándo se me van a besar cuando hay todo? No, entonces cuando hay que multiplicarse güey, la neta. Ah güey, güey. Nada más que sí, celulares... demás... No se puede jugar. y profesión de Dios, impartida por el cooperativista Raúl Gómez Áviles. Trabaja actualmente como arquitecto de redes Iniscosi para el Judo Pacar en Nudo Rancho, México, donde es el encargado de implementar soluciones SAM para empresas como INDEI, FDI, NASA, Bolsa de Valores, Bases Militares, Disney Cruz, el Estudio de Ingeniería de Sistemas Computacionales en la ESCO, el Instituto Político Nacional, para posteriormente hacer una maestría en los Estados Unidos. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en la Universidad de Nuevo México en Ciencias de la Comunicación. Ha trabajado para grandes empresas como Intel Ciencias de la Comunicación y Laboratorios aquí en la Universidad de Nuevo México, donde estuvo involucrado en proyectos de reconstrucción facial y arqueológica con sistemas de simulación utilizando la teoría de las cuevas. Cuenta con más de 300 horas de experiencia con la supercomputadora Red del Tor, Tormenta Roja, localizada en Santa Fe, Nuevo México. Ha sido ponente en diversos congresos de seguridad informática a nivel nacional e internacional, tales como HP, Tuxtor, Valorado, California, East Store, Las Vegas Convention Center y el EPIS 25 Ethical Family en Jalapa de la Cruz. Cuenta con más de 12 años de experiencia en medio del micrófono, en los cuales ha trabajado de forma interpretativa con el consultor y el doctor de seguridad informática. Todo esto a nivel nacional e internacional y actualmente lo diga, lo diga, su nombre es un gran aplauso. Bien, recerramos con un fuerte aplauso al maestro Raúl Pérez. Gracias, gracias. Pues, primero que nada, agradecerle su presencia aquí al Congreso de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Y bueno, pues, vamos a hablar un poco de lo que es la virtualización de clústeres para prevención de ataques de negación de servicio, el Distributed Denial of Service. Y bueno, vamos a ver lo que es este tipo de técnicas que se utilizan para poder mitigar este tipo de ataques. Y bueno, aquí tenemos la agenda, lo que vamos a intentar explicar el día de hoy, lo que son el concepto del SANA, del Story Sharing, y vamos a detectar los conceptos básicos, cómo funcionan todos los casos. Después vamos a ver lo que es la configuración para la alta disponibilidad. todo lo que es la virtualización de nodos, la redundancia para sistemas de alta disponibilidad, y la protección de ataques de negación de servicio. Ahorita que está muy de moda el grupo Anonymous, vamos a ver las herramientas que ellos utilizan y cómo podemos protegernos de ese tipo de ataques de negación de servicio para tratar de mitigar un poco el daño que utilizan, que hacen este tipo de herramientas. Y bueno, ya hace ese tiempo, lo realmente es lo interesante. Aquí hay no reverts, pero bueno. ¡A huevo! Ignora lo del 2, güey. Y bueno, pues empezamos aquí. La configuración básica del SANA, lo que es, es una red de almacenamiento, va a estar segregada de todo lo que es tu red de internet. Es decir, tu red SANA utiliza el protocolo ISCOS, ese protocolo está diseñado para transferir datos, pero de una manera segregada, que no tiene acceso a la internet. Entonces, todo ese tipo de internet se va a realizar en tu red segregada. Y bueno, aquí podemos más o menos ver la configuración de un tróceso virtual. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, son cuatro nodos. Tenemos cuatro nodos ahí. Cada uno tiene su procesador, cada uno tiene su memoria RAM, su ancho de banda, con sus links. Lo que se realiza con este software de HP, llamado SANAIQ, que es un sistema operativo. Agregamos, closerizamos todos los servicios, de manera que en vez de tener solamente un procesador, vamos a contar con el poder de los cuatro procesadores o cuantos nodos tengamos. Si tenemos diez nodos, vamos a tener el poder de esos diez nodos, la RAM de esos diez nodos, lo cual nos va a dar una ventaja para poder procesar todo el almacenamiento que tengamos en nuestro sistema. Y el CMS es el Centro Management Console. Ese es el software que nosotros utilizamos para manejar todo este tipo de clostinización. De una manera sencilla para el usuario, este software corre en Java, por lo que es compatible con Linux y Windows. Y bueno, en HP tenemos lo que son las empresas de visión crítica. Empresas como las que pueden ver ahí, son empresas que no pueden permitir de que su sistema se caiga. Porque por el tipo de información que poseen, el tipo de servicios que ofrecen, son empresas de visión crítica. Este tipo de empresas utilizan, estas técnicas utilizan, este tipo de hardware y software para poder tener una alta disponibilidad y redundancia a todo momento. Ahora, este tipo de soluciones son muy costosas. Para eso vamos a ver lo que es la virtualización. Que sin necesidad de tener tanto hardware, tanto tipo costoso, nosotros podemos armar con equipo que tengamos, una laptop, un servidor normal, podemos hacer estos clostros virtuales para que corran en nuestro ambiente. Bueno, aquí vamos a ver un video, más o menos, de lo que les estaba explicando. No, 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 no es un algoritmo muy sencillo pero les va a dar una idea de cómo podemos lograr la alta disponibilidad y redundancia con algo tan sencillo digamos que tenemos tres novos son tres servidores normales pro-byte y digamos que vamos a guardar un archivo MP3 como podemos ver ahí, cumbiavillera.mp3 que pese 6 megabytes ese archivo, digamos que para este ejemplo se va a conformar de tres partes A, B y C cada una aproximadamente de dos leas la forma en que vamos a almacenar ese archivo MP3 va a ser la siguiente a través de los tres novos vamos a segregar el archivo en tres partes A, B y C con una réplica A, C o D ¿esto para qué nos sirve? supongamos que el nodo número uno está sufriendo un ataque o algún hacker o algún hacker logró vulnerar el nodo número uno nosotros seguimos teniendo acceso a nuestro archivo porque tenemos las tres partes importantes tenemos A, B y C con solamente nodo dos y tres y esto es cierto para cualquiera de los nodos si el nodo número dos falla completamente nosotros seguimos teniendo nuestro archivo porque tenemos A, B y C en el tercer nodo entonces eso nos permite que un nodo falle completamente que se le vaya el el soporte eléctrico que no tenga electricidad que esté así siendo atacado que le hayan formateado todo que lo haya borrado y nosotros de todas maneras tenemos acceso a nuestra información y la otra forma de que nos ayuda esto es que para proteger nuestros datos digamos que un hacker accede al nodo de archivos que estés utilizando esta segmentación del archivo ahorita A, B y C que le estaba explicando se puede manejar con cualquier sistema de archivos entonces no importa que utilices Windows, Linux, H, PQX lo puedes utilizar y bueno también les comentaba que la consola de administración está hecha el llamo para portabilidad y para que pueda correr en diferentes ambientes bueno ahora vamos a explicar un poco lo que son los managers del quórum el quórum el quórum lo podemos ver como en la cámara de diputados cuando quieren que pase una ley cuando dicen que tiene quórum es porque suficiente gente votó para que se dé una acción y esto es lo mismo tenemos dos managers o supervisores en cada nodo todo esto es a nivel de software que nos van a decir que nodo tiene menos carga I.O. al momento de nosotros querer guardar un dato entonces supongamos que tenemos tres nodos vamos a tener que preguntarle al manager que nodo tiene menos carga en ese momento que es el que nos va a dar mayor velocidad y el manager es el que nos va a decir a que nodo vamos a escribir esa información para que esto funcione adecuadamente necesitamos un número impar de managers porque si tenemos un número cual dos dos puedes decir que vayan a nodo uno y otros dos a nodo dos entonces ya no se podría realizar la escritura de los datos y bueno como les decía podemos tener también un número pues no diría infinito pero yo he visto dentro de un management group hasta 70, 80 clusters funcionar perfectamente y bien aquí entra lo que mientras la virtualización en vez de tener nosotros nuestro nodo físico como les enseñe en las fotos anteriores está lo que es el VSA el Virtual Storage Alliance que no es más que una máquina virtual que nosotros podemos correr en VMware que podemos correr en Linux bajo C podemos correr y no requiere de muchos recursos nosotros simplemente nos bajamos el VSA es un archivo ISO lo instalamos corriendo en un VMware en una laptop aproximadamente de un gigabyte de RAM una laptop que no sea muy poderosa podemos correr hasta cuatro de estos nodos virtuales y esto nos va a ahorrar bastante dinero en infraestructura y bueno también hay que hablar un poco de lo que es el Pay Lover Manager el VSA este VSA este VSA es una máquina virtual creada para que nosotros no perdamos el quórum el quórum nosotros lo debemos de mantener a todo momento para que a la hora de que mandemos datos a nuestro almacenamiento sepamos dónde a qué nodo vamos a enviar esa información si si recibimos algún ataque alguna incursión y uno de esos nodos se cae entonces nosotros perderíamos lo que es el quórum y nuestro sistema se caería es por eso que existe la solución de Pay Lover Manager que lo que hace es que cuando uno de los nodos se cae automáticamente se activa esa máquina virtual para actuar como un manager alterino y pueda tomar las decisiones del nodo que se cayó y bueno ahí tenemos este un screenshot del del VSA como les contaba es una máquina virtual ahí está corriendo un B-Sphere Hyperdisk puede correr en Z puede correr varias instancias en una laptop sin mayores problemas la configuración del VSA es bastante simple no hay no hay mayor problema simplemente asignamos un IP que esté adentro de nuestra red ICE2C segregada el gateway y la mascar y ya lo hacemos en un minuto no requiere mayor configuración no requiere nada del otro nodo se hace realmente fácil y sencillo para el usuario y cada uno de estos pues nos va a dar el poder de un nodo virtual nosotros podemos tener treinta cuarenta nodos y replicar no replicar datos dentro de estos nodos virtuales que van a funcionar como los que les mostré exactamente en la otra en la otra diapositiva ahora vamos a ver lo que es el nick body cada uno de estos nodos contiene dos nicks dos puertos ethernet en la parte de atrás eh usualmente vienen eh de velocidades de un gigabit pero se puede comprar la eh la memoria que es hasta de 10 gigabits una de las ventajas de utilizar esta solución es que nosotros no tenemos que cambiar nuestra infraestructura que ya tenemos no tenemos que cambiar la fibra óptica nada de eso con nuestra misma infraestructura de ethernet que tenemos actualmente se puede utilizar este tipo de soluciones lo cual nos va a salir mucho más barato eh el nick body esto nos va a permitir maximizar el ancho de banda de cada uno de nuestros nodos como les decía cada nodo contiene dos nicks dos puertos de ethernet los podemos bondear digamoslo así de tres maneras diferentes la primera que es el adapt-load-bound esto lo que va a hacer es un un balance de cargas como el nombre lo indica nos va a dividir la carga entre los dos nicks para que haya una mejor velocidad en cada uno de los nodos nos va a permitir que el flujo de datos sea menor en cada uno y pues también nos va a proteger en caso de algún ataque de denegación de servicio el segundo tipo de bonding es el pasivo activo como el nombre lo indica cuando uno de los puertos falla el otro entra aquí digamos para que nosotros tengamos conexión pues todo el tiempo lo que no no pare de funcionar nuestro servicio y el tercero es el de link aggregation que lo que hace es sumar la velocidad de los dos nicks entonces si hacemos link aggregation por los dos de un gigabyte vamos a tener un ancho de banda de dos dos gigabyte que nos va a dar mayor velocidad y pues nos va a servir para cierto tipo de aplicaciones por ejemplo Netflix utiliza este tipo de bonding porque ellos al hacer streaming de películas son archivos muy grandes lo que tienen que implementar ellos es un bonding de link aggregation con el flow control del switch y aparte de esto entran ya conceptos de networking como es los Jogo frames los Jogo frames nos permiten mandar menos paquetes que los frames regulares que son de 1500 los Jogo frames muy bien el Jogo frames es de 9000 entonces si tenemos digamos un archivo una película .arri que puede ser un gigabyte nosotros si queremos transferir ese archivo muy grande es mas facil que segreguemos y que enviemos todos esos datos en frames mucho mayores de 9000 kilobytes a estar enviando pequeños frames de 1000 kilobytes todo esto que les comenté todo esto se puede hacer al vuelo es una interfaz muy sencilla un rock down medio delante pueden cambiar de adapte no balance en la link aggregation se desconecta aproximadamente 5 minutos la interfaz y se vuelve a recolectar sin ningún problema suena algo complejo este tema del bonding pero en realidad para el usuario final es cuestión técnica y bueno esto también nos sirve para casos de emergencia cuando tenemos alguna impulsión un desastre podemos ir de de un un snapshot que tengamos con un click como es esto digamos aquí en el ejemplo que tenemos un sitio local con un cluster un sitio remoto con un cluster replicado automáticamente en caso de que uno falle se hará un failover al cluster remoto todas las comunicaciones como les dije en el principio es una red segregada de internet pero para que nosotros nos podamos conectar y acceder esos datos a través de ya nuestra red se utiliza el VIP lo que es el virtual IP esa IP virtual es una IP que nosotros asignamos y esa IP es la entrada a todo nuestro almacenamiento es decir nosotros podemos tener 10 o 20 nodos pero nuestra IP virtual va a ser solamente una no importa que tengamos que tengamos 20 o 30 nodos ahora esta IP virtual es la que va a estar digamos expuesta hacia internet expuesta hacia los ataques la facilidad la facilidad de este software es que nos va a permitir cambiar con un clic la IP virtual es decir si nos están atacando cambiamos nosotros la IP de uno a otro y pues se puede digamos parar un ataque que ya haya sido programado con una botnet de manera un tanto sencilla bueno acá está un link ahorita les voy a pasar el link de todo el software y bueno en este video vamos a ver un poco de lo que es el alta redundancia en el video se muestra este nacito el streaming de un video tiene dos nodos entonces la persona de la izquierda va a apagar el sitio manualmente va a aportar la energía eléctrica y vamos a ver cómo a pesar de que los pins se pierden nuestro video sigue sirviéndose y todo esto es transparente para el usuario ahí está el video que están haciendo el streaming ahí ahí cuando se apaga el servidor de la izquierda vemos cómo se empiezan a perder los pins pero el streaming del video continúa conocidado es decir que el usuario jamás se da cuenta de que uno de los nodos se ha caído digamos que en ese momento el nodo está siendo atacado por una delegación de servicio todos los datos continúan intactos todos siguen como si nada hubiera pasado bueno aquí vamos a ver un poco la diferencia entre copia remota PIP y lo que es un un SAN un SAN multisail en el primero tenemos dos locaciones que pueden estar separadas o sea de 50 kilómetros no importa en la primera simplemente vamos a tener en tu locación A vas a tener tu clúster y se va a hacer una replicación a un clúster que tenga 50 kilómetros de distancia mediante un link de Ethernet normal que cualquiera pues tenemos ya está en nuestras casas hoy en día este es lo que sería la copia IP remota nosotros todos los datos que tengamos de un sitio se replican al otro simplemente ahí no hay mayor problema en el segundo utilizamos los dos sitios que tengamos para hacer la clústerización de servicios y en realidad vamos a tener los datos escritos a través de todos los nodos los dos sitios que tengamos como podemos ver en la figura de la derecha no importa esto se utiliza cuando se están diseñando las redes por ejemplo de un banco de un hospital que tienen diferentes edificios dependiendo las necesidades del cliente se dice bueno tenemos una fuente de energía en X edificio entonces es difícil que la luz se vaya en este edificio entonces se utilizaría la solución de la izquierda pero entonces si tenemos otro caso donde tenemos plantas de energía en todos los edificios pues entonces es conveniente clusterizar todo el poder de todos los nodos para dar una mayor eficiencia para dar una mayor eficiencia bueno los snapshots incrementales este tipo de snapshots es digamos un método de hacer backups como nosotros podemos hacer con nuestras laptops o cualquier cosa pero el backup incremental en vez de digamos que tenemos un terabyte de datos y queremos hacer un respaldo diario de ese terabyte de datos los métodos usuales es tengo un terabyte mañana hago una copia de todo ese terabyte y así eso ocupa demasiado almacenamiento y el snapshot incrementa lo que hace es simplemente hacer una copia de los cambios digamos tienes tu volumen de un terabyte y el día de hoy nada más editaste un archivo txt y se editaron tres bits de ese archivo bueno pues tu snapshot incremental va a pesar solamente tres bits que es la diferencia del nuevo archivo al anterior y esto hace que salvemos demasiado eh almacenamiento porque podemos tener no sé un año de backups o hasta más y nosotros con un click podemos regresar a ese punto en el tiempo sin necesidad de tener una un almacenamiento enorme porque se imaginan un terabyte si lo replicáramos un diario durante un año sería trescientos sesenta y cinco terabytes lo cual es es demasiado y bueno aquí viene ya un poco lo que es la mitigación de la denegación de servicio obviamente no existe una técnica cien por ciento eficaz como ya saben eh cuando Anonymous decidió lanzar uno de sus ataques incluso se cayó el FBI se cayó la NASA o sea a pesar de este tipo de técnicas es es difícil poder parar un tipo de ataque lo único que podemos hacer en estos casos es mitigar los daños tratar de evitar que nuestros servidores estén offline el menor tiempo posible y para esto esto vamos a a ver dos técnicas bastante sencillas que vienen incluidas en este software es el fractional bandwidth y el volume fail-up mirror dos técnicas que nos van a ayudar a mitigar el impacto de un ataque de denegación de servicio bueno el fractional bandwidth lo que vamos a hacer digamos que uno de nuestros nodos está siendo atacado le vamos a disminuir el ancho de banda a algo casi imperceptible pero que responda a los pins de esa manera el atacante va a pensar que siguen atacando nuestro nodo cuando en realidad el impacto que nos está haciendo a nosotros es casi nulo porque nosotros le reducimos el ancho de banda a ese nodo a algo casi casi invisible eso como se realiza a través tenemos una GUI bastante sencilla donde tú simplemente mueves con una barra el ancho de banda que tú tienes para el nodo digamos que te están atacando tú arrasas la barra a la izquierda hasta lo más pequeño sin apagarlo completamente el nodo se va a mantener vivo pero con un ancho de banda que no sirve para nada sería casi casi como dialogue o incluso menor entonces cuando nos estén atacando el hacker va a pensar que sigue atacando el nodo que no se ha caído pero en realidad a nosotros no nos estará haciendo nada y bueno la otra técnica es el volume head back mirroring que bueno pero aquí lo que hace es que cuando nosotros están atacando uno de nuestros volúmenes como les comenté hace rato tenemos la IP la VIP la virtual IP que es la que se conecta a internet entonces que podemos hacer en este caso configurar que la virtual IP accese al disco duro del nodo 1 a las 3 de la tarde después de que la VIP apunte al disco duro al disco duro número 3 del nodo 4 por ejemplo y así nosotros podemos saltar de un nodo a otro con la mayor facilidad y bueno el atacante no va a saber en realidad a qué nodo le está pegando no va a saber en realidad a quién le está atacando y si nosotros tenemos la redundancia disponible incluso si llegaran a penetrar el servidor digamos que si nos caquearan la página simplemente se vería de 3 de la tarde a 5 de la tarde y automáticamente cuando cambia el volumen hacia otro nodo nuestra página seguiría funcional normalmente esto digamos es un poco automatizar para prevenir los desfaces o no prevenirlos más bien que no duren alto digamos los servidores estas son un par de herramientas utilizadas por Anonymous son herramientas de apunta y dispara que simplemente apunta en esta dirección de una página y lo que hace esto es crear peticiones abrir sockets para saturar la página el de arriba que tenemos ahí se llama LOI ahí está disponible internet para todos pero este tipo de software si una persona empieza a atacar una página probablemente no va a lograr nada la fuerza digamos del ataque viene cuando miles millones de personas bajan el programa y se ponen a atacar al FBI o a la NASA es como les decía es casi imposible parar un ataque de eso entonces esa máquina lo único que podemos tratar es de mitigar el efecto que tengo la de abajo es una modalidad nueva de Anonymous poner son códigos incluso en PHP en HTML donde tú accesas a una página e inmediatamente estás enviando peticiones a la página que está atacando ahí venganse debajo creo que es una de Colombia o algo así usualmente te dicen sabe que página estás atacando pero hay otras modalidades donde tú accesas a una página normal y mediante un iPrim o algo ellos pueden estar atacando la página que quieran y sin que tú te des cuenta vas a estar colaborando a ese tipo de ataques bueno aquí nada más estoy viendo lo que es la configuración de IceCosy el iniciador de IceCosy ya había instalado el Windows 2008 Server para Windows 2003 lo tienen que bajar es una descarga gratuita y bueno para configurarlo simplemente tenemos que copiar el iPni único al abrir el iniciador de IceCosy lo pegamos en la parte de la izquierda que es la parte del software del CMC que ahorita les voy a decir de dónde descargarlo y simplemente va a ser un copy-paste del iPni para que nosotros podamos comunicarnos con nuestro servidor Cloud Storage o de la nube todo esto va a ser transparente en el usuario porque simplemente a nosotros asignar el identificador IceCosy nosotros vamos a ver nuestro servidor del SAN como una unidad virtual va a ser como una partición nosotros si estamos por ejemplo en Windows lo vamos a ver como una partición más entonces podemos realizar pues las operaciones que se utilizan el día por día sin nosotros meternos en más problemas y bueno las alternativas open source ahorita en la siguiente diapositiva con una atención ahí les voy a mostrar las alternativas open source para este tipo de software ahí está desgraciadamente en la actualidad no hay una solución open source para este tipo de prosperización de servicios para mitigación de datos que cuando me invitaron aquí al congreso yo les comenté a los organizadores que bueno este es un congreso de software libre pero pues también es bueno que vean las técnicas que son aplicadas en el mundo real por empresas grandes tal vez el día de mañana hay alguna solución de este tipo de open source para no sé minimizar costos y continuar con la ideología aquí les pongo el FTP el login es FreeC el password Oaxaca12 Oaxaca la O mayúscula ahí se van a poder bajar es un trial de 60 días del software que les mostré ya después de los 60 días pues ya como lo consiguen y el trabajo y el trabajo y el trabajo y la consideración de cada quien eh los que deseen más información al respecto como casi no hay información en español decidí crear un portal que es virtualizate.net donde hablo un poco más a fondo hay varios tutoriales varios eh artículos relacionados con la virtualización el cloud storage ah ahí chequen la página de hecho ahí pueden encontrar eh las diapositivas si les interesa y bueno la página de abajo es mi blog personal en mysecurity.com en twitter arroba mysecurity eh para los que les interese tenemos un proyecto de una radio radioelite eh jajaja tenemos un programa de radio pues donde se habla de seguridad informática se ponen canciones etcétera los horarios todavía no los tenemos muy fijos pero incluso algunos de los ponentes que van a estar aquí en el free security eh son locutores de la radio entonces pues chequen la página chequen el twitter y ahí van a ver eh cuando vamos a estar transmitiendo eh con radio y porno bueno este este es un video muy corto muy sencillo pero mal grama como hackean angry birds en facebook yo creo que jajaja oh facebook dice escucharon facebook que no se tiene la llamada man in the middle ah sí sí recuerda que era un pasillo de mantra rosa les enseñanles como usar hidra les enseñanles como usar hidra Está conectado, está conectado Está conectado a la red Apaga nada Y bueno, lo único que vamos a utilizar aquí En esta demostración Es un software llamado Charles No pueden bajar ni entender Existen miles de software similares a este Lo que vamos a realizar Es la técnica de Manning the Middle Nos vamos a poner en medio de la aplicación de Facebook De Andrivers Y en este caso nuestro navegador Firefox Vamos a interceptar las peticiones para cambiarlas Aquí lo que estamos haciendo es configurar la proxy Ponemos como local Vamos a hacer que todo el tráfico pase a través de local Puerto 8888 Y bueno, le vamos a aceptar ahí Para configurar el navegador Y bueno, ahí a partir de ese momento Todas las peticiones Van a ser interceptadas por el programa de Charles Que está ahí a la izquierda Lo que nos va a permitir modificar Entonces en este Lo que tenemos que hacer es pedirle a uno de nuestros amigos Que nos envíe un regalo de En Facebook De Andrivers Un gift Uno de esos de ahí Entonces lo que tenemos que hacer es Aceptar el regalo que nos envíe el amigo Usualmente estos itens los venden En la tienda de Facebook No sé, un dólar, dos dólares Ahí por ejemplo nos salió un iten Del lado izquierdo vamos a ver Que cuando le dimos clic Se abrió una petición llamada Get iten Lo que tenemos que hacer es simplemente Clic derecho Y repetir esa petición La podemos repetir Diez, cien veces, lo que queramos Y vamos a duplicar ese iten Que nos envió el amigo Así de sencillo podemos tener Cien de solteras Quinientos de poder, etc Lo que nos va a facilitar Pues tener un mayor score En Andrivers Existen otras técnicas un poco más complejas Que ya se meten A lo que es la interrupción de memoria del kernel Donde podemos modificar los valores Del score Para tener las coronas doradas Y cosas de ese tipo Se puede utilizar El Sheet Engine Es otro tipo de software Que lo que hace es interceptar la memoria Como es un juego, un clash Mucha de la información Corre a nivel máquina Entonces lo que vamos a hacer son Meter breakpoints Es a la hora de que vamos a meter El score De cuando aventamos el pajarito Y lo vamos a editar Esto es Con valores hexadecimales Pero bueno Ese video ya Lo publicaré después Y bueno, eso fue todo Muchas gracias por asistir Gracias Gracias Gracias. ¿Qué métodos se utiliza? ¿Qué métodos se utiliza? Menciona al menos un tipo de Bonnie de los naves que mencioné. Gracias. 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 Aplausos 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 Y un segundo siguiente.